Buenas tardes, en representación de todos los que conformamos el programa Pro Huerta en nuestra región, les doy la bienvenida al quinto encuentro del ciclo de charlas organizada por el Centro Regional Buenos Aires Norte, ya casi se han somado alrededor de 50, 50 y largo participantes interesados en llevar adelante la huerta familiar, así que celebro la posibilidad de este encuentro semanal como una forma de seguir en contacto con todos los que hacemos el programa Pro Huerta, técnicos, huerteros, promotores, instituciones y organizaciones. Son diversos y significativos los logros del Pro Huerta en todos estos años, en estos 30 años de trayectoria, un programa implementado en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, que en sus 30 años de trayectoria se consolida como una política pública para el apoyo y la promoción del desarrollo territorial integral. Con una mirada agroecológica, apoya la producción de alimentos sanos de agricultores familiares y de familias en situación de vulnerabilidad social en todo el país, para aportar a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la población. El programa Pro Huerta prioriza entre sus actividades esenciales a atender a la capacitación de los beneficiarios del programa, previo a la entrega de los insumos que son planificados de acuerdo a las características de cada lugar. Como las capacitaciones conllevan la reunión de personas, y en este momento estamos impedidos por la pandemia, esta forma virtual de poder seguir en contacto nos permite seguir posibilitando el acceso a alguna forma de capacitación de todos los huerteros y todas las personas que están vinculadas al programa. Como manifesté en encuentros anteriores, esta modalidad de charlas es llevada adelante por el equipo técnico del programa Pro Huerta, a quienes agradezco por la iniciativa, por la colaboración, por sumarse, y a todo el equipo del centro regional, incluido en especial a César Baldoni, que es comunicador del área de comunicaciones y que está apoyándonos en todos los encuentros y también en la parte de difusión. Hoy vamos a estar trabajando sobre un tema interesante, charlando sobre un tema interesante, que seguramente se irá sumando también más gente, vamos a hablar sobre el concepto de biodiversidad en el inicio y la importancia de conocer su alcance en la realización de nuestras huertas. Se va a hablar sobre plantas aromáticas y medicinales, sobre también especies nativas y cómo podemos incluirlas en un diseño de huerta. Vamos a poder abordar qué nos aportan estas plantas, conocerlas en principio, qué nos aportan para la huerta y qué función cumplen en tanto aportan a la biodiversidad, ahuyentar plagas y bueno, todo el resto de las funciones que tienen estas plantas y que son esenciales para poder llevar adelante una huerta con manejo agroecológico. Como se viene haciendo en el transcurso de todas las charlas, si surgen dudas, tienen preguntas, consultas, quieren hacer comentarios sobre la experiencia que tiene cada uno, pueden escribir en el chat. Y al final de todo el encuentro vamos a conversar sobre las consultas más comunes que han surgido. Hoy en las charlas tenemos tres técnicos que van a estar a cargo de ellas. La primera de ellas va a ser Inés Godoy, que es bióloga botánica con especialización en conservación de la biodiversidad, es técnica del programa Pro Huerta en Pergamino y Colón y también es docente en la licenciatura de genética de la facultad de la UNOVA. Martín Diano es ingeniero agrónomo, está especializado en agroecología y tiene un largo recorrido en varias áreas del INTA y actualmente está en Pro Huerta en la Agencia de Extensión Rural de Delta Frontal. Y por último vamos a compartir con el último tema de especies nativas con Roxana Gutiérrez, que ya ha estado en otro taller, que es ingeniera forestal, finalizando la especialización en ingeniería ambiental en la UTN de Delta Campana. Trabaja en la Agencia de Extensión Rural de Zárate. Así que bueno, les doy la palabra, la bienvenida a los técnicos y a todos los que están escuchando y espero que sea lo más provechoso posible que podamos disfrutarlo y acompañar a todas las dudas que tengan. Así que adelante, en este caso Inés, ya te doy la palabra y comparto la pantalla sobre la presentación. ¿Bárbaro? Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Bárbaro. Sí, ahí se ve. Gracias Ana, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, Bárbaro. Bueno, hoy vamos a hablar de la huerta y bueno, y de las aromáticas y los cercos nativos en una huerta. Pero para eso yo quería empezar a hablar cómo entender qué es la biodiversidad y qué es ese pedacito de ambiente en el que nosotros vamos a estar trabajando, para sacarle un poco más de provecho, ¿sí? La siguiente. La palabra que me interesa más es biodiversidad. O sea, acá hay un ecosistema de la parte del noreste argentino, en el que nosotros podemos ver todas las especies que están interactuando en ese ecosistema. Bueno, esta foto es una idea de llevar y de entender cómo funcionan los distintos organismos del sistema para poder llevarlo a una huerta y hacerle un mejor provecho y focalizar más que nada en las plantas, que es lo que a nosotros nos interesa. La siguiente. Para eso lo que yo quisiera hacer es definir lo que es la biodiversidad, que es la variabilidad de especies, ¿sí? La variabilidad de organismos vivos y los complejos ecológicos de que forman parte, o sea, ¿dónde están? Es la diversidad de especies, la relación entre las especies y el ecosistema que se contiene. Seguimos. Estas parecen palabras muy simples, pero bueno, nosotros en Prohuerta lo que hacemos hincapié es en un sistema orgánico, es en sacar o tener una porción o poder colaborar con una porción de biodiversidad estable, ¿sí? Lo importante es que la biodiversidad, como veíamos nosotros en la primera filmina, es un movimiento dinámico, es un flujo de materia y energía que se mantiene estable, ¿sí? Y que está contenido en un determinado tiempo y espacio. Y eso, en todo su conjunto, ese movimiento de masa y energía en un tiempo y espacio, es ecosistema. Entonces vamos a agarrar esa foto de ecosistema, la siguiente Ana, y vamos a tratar de entender, ahora vamos a poner un ecosistema un poquito más precario con respecto al anterior, que es un ecosistema en el que hay menos cantidad de especies, ¿sí? Pero sigue estando los predadores, las presas, o sea, están las plantas, los consumidores primarios, secundarios, depredadores, presas y demás. Ustedes pueden ver ahí un loguito abajo que se puede ver el flujo de energía, ¿sí? Que en el caso nuestro es una huerta en el que están los pájaros y los insectos que se proveen de las plantas, ¿sí? Y después está el suelo en el que se van a encontrar todos los descomponedores que van a hacer fluir la materia. ¿Verdad? ¿Qué sigue? Servicios ecosistémicos. Bueno, una vez que uno entiende movimiento y dinámica, uno entiende el ambiente como algo que se mueve todo el tiempo y como que cada una de sus partes es importante, tenemos que hablar sobre qué nos sirve, qué servicios ecosistémicos o qué servicios nos brinda a la naturaleza a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender en la huerta a qué tenemos que favorecer para que nuestra huerta esté bien, ¿sí? ¿Qué va a ser de importante de nosotros como servicio? Bueno, ¿qué servicios ecosistémicos? Tanto en los ecosistemas naturales como en los sistemas hortícolas y urbanos, los organismos del suelo se encargan de desempeñar funciones vitales que interactúan directamente con los sistemas biológicos, atmosféricos e hidrológicos. Bien, hay que entender que en la huerta lo más importante, lo que nosotros más tenemos que cuidar es el suelo, ¿sí? El suelo a nosotros es un potencial con respecto al servicio que nos va a brindar. ¿La que sigue? El suelo es el plus, es donde están los nutrientes, en donde están también los descomponedores que van a fluir todo hacia las plantas, ¿sí? Bien, ¿la que sigue? Entonces, nosotros, yo podría haber mostrado una idea de huerta aérea y preferí mostrar una idea de huerta con respecto al suelo porque tenemos que entender todo lo que pasa en el suelo para que todo lo que esté de manera aérea sea lo más productivo posible, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender que hay muchos descomponedores, hay muchas relaciones, hay muchos nutrientes y hay un flujo de materia y energía mucho más fuerte y mucho más encastrado que en la parte aérea. Bueno, ahora nos detenemos en la huerta. Esto fue una mirada pequeñita de lo que es el ambiente, pero ahora vamos al ambiente y nuestro ambiente huerta. Los servicios, estos servicios son esenciales para el funcionamiento, esos servicios ecosistémicos que nosotros hacemos con respecto a una huerta, ¿sí? Y son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y constituyen un recurso importante para la gestión sostenible de los sistemas hortícolas. O sea, mantener la biodiversidad, mantener el ambiente en nuestra imagen o en nuestro momento de huerta aporta mucho a lo que es la biodiversidad y nos va a ayudar mucho a tener una linda huerta. O sea, semejar la huerta a un sistema ambiental más grande nos va a ayudar para el mantenimiento de nuestra propia huerta. Seguimos. Después, otra cuestión que yo quería dar como idea es que nosotros no somos un ente aislado. Nuestra huerta no es una cuestión aislada con respecto al ambiente. Nosotros somos parte del ambiente. En este caso, por la mayoría de los casos, es un ambiente urbano. Pero sí tenemos que asumir nuestro rol en colaboración con la biodiversidad, ¿sí? Entonces, es por eso que me gustó poner esta foto y leerles esto que dice. El paisaje urbano, que es creado y recreado por los habitantes de las ciudades, tiene un rol significativo por las numerosas funciones ecosistémicas y socioculturales que sustenta. No solo se mantiene la biodiversidad a nivel natural, a nivel ambiente, a nivel organismo, sino a nivel cultural y sociocultural. El mantenimiento de una huerta y la dinámica que genera o la relación que genera uno en una sociedad o en una ciudad a través de la huerta enriquece los conceptos de conservación. La que siga, Ana. Entonces, bueno, sigo, insisto, y vuelvo, y remarco, una huerta biodiversa, pro huerta, siempre mantiene y trata de establecer relaciones complejas, como la imagen que vimos del noreste argentino en nuestra huerta, tratar de ser lo más biodiversa posible, que eso va a determinar que haya mucho más movimiento de materia y energía, y mucho menos probabilidades de tener problemas en nuestra propia huerta a nivel ambiental. Bien, entonces, todo esto tiene que estar pensado cuando nosotros vamos a armar una huerta. Nosotros nos posamos sobre la huerta y ya tenemos que saber que vamos a tener un cerco en nuestra huerta, que vamos a tener plantas aromáticas que nos van a ayudar con el tema de atraer a los polinizadores y replener plagas, y también flores que ayudan al hábitat de los enemigos naturales. Entonces, nosotros nuestra huerta nunca la tenemos que aislar del entorno, la tenemos que acompañar con el entorno y hacer lo más estable y biodiversa posible. ¿Seguimos en la que sigue? Bueno, nosotros, yo insisto, y creo que es el concepto más grande en conservación, es asumirnos nosotros como parte del sistema natural, ¿sí? Y asumir y tomar la responsabilidad de toda la flora y todos los sistemas que nosotros estamos ayudando a introducir en nuestra ciudad, ¿sí? Acá dice, el papel de la flora urbana en los ecosistemas presenta aspectos positivos. Ha sido considerada por su papel como reservorio de biodiversidad y vida silvestre, y como corredor biológico facilitando la conectividad con unidades de conservación cercanas. O sea, nosotros somos parte de la conservación de la flora y la fauna de nuestros lugares. Entonces, es muy importante, es muy importante tener el concepto antes de empezar a hablar de especies nativas, o empezar a hablar de aromáticas y usar, o empezar a hablar de flores, de entender que nosotros somos los proveedores de un mejor ambiente. ¿La que sigue? Bueno, y ahí estamos nosotros entonces, asumirnos dentro de ese rol y dentro de esa ciudad. A su vez, ofrecer un espacio de experimento y de educación con amplios beneficios terapéuticos, psicológicos, emocionales en la población. O sea, nosotros somos parte también de contribuir, no solo de manera ambiental, sino de manera social a todo el entorno, a nuestra familia, a la escuela más cercana, a un amigo, ¿sí? Y en sí a la ciudad también, en que sigue. Bueno, entonces acá está. Está el ambiente y estamos nosotros. Esta foto creo que representa un poco la idea de nosotros siendo actores activos, asumidos en el ambiente, y armando una diversidad muy importante, ¿sí? Que esto es, obviamente, aparejado con nosotros, disfrutando de un buen comer, de verduras sanas, que son producidas en nuestras propias manos, ¿sí? La que sigue. Bueno, y hay que entonces asumirse el cuidado de la casa común, ¿sí? Asumirse entonces en que la pandemia nos enseña, nos enseñó ahora, que cuán importante es el tiempo y cuánto valor tiene el dedicarle a las cosas. Entonces, el cuidado de una huerta es algo muy valioso, que es muy importante hacerlo y llevarlo a cabo. Y entonces acá yo puse esta frase, te invitamos a reflexionar sobre el concepto de una ecología más humana. O sea, una huerta es una ecología más humana, es la forma de acercarse a la tierra, la forma de contribuir con el ambiente, la forma de sociabilizarse en una ciudad. Y la que sigue. Y ahora entonces, bueno, más pretencioso todavía es sumar y distribuir todos estos conocimientos en la población. Y que bueno, y todo esto es el plus primordial para asumir los huerteros tomando decisiones de manejo adecuada, como el uso de cercos de plantas nativas, no usar exóticas, el uso de aromáticas, el tipo y el manejo de las aromáticas. Y así que bueno, esa es un poco la idea de la charla. Seguimos, Martín. Plantas aromáticas en la huerta agroecológica. Bien. Ahora bien, vamos a hablar entonces de las aromáticas. ¿Sí? ¿Cuáles son las plantas aromáticas? Acá estoy silenciado. Por eso sigo yo entonces, Inés. Muchas gracias. De nada. Bueno, las plantas aromáticas en la huerta agroecológica. Bueno, la propuesta para guiar esta charla es ir respondiendo las siguientes preguntas. El mundo de las aromáticas es enorme y por lo tanto vamos a focalizarnos en algunos conceptos generales y las consultas que surjan después las podremos ir respondiendo. Pero bueno, como guía para la charla entonces, ¿cuáles son las plantas aromáticas? ¿Cuál es la importancia de estas especies en la huerta agroecológica? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su distribución en la huerta agroecológica? ¿Cuáles son los usos culturales? ¿Cuándo se recolectan? ¿Cómo se conservan? ¿Y cómo se multiplican? Trataremos de ir abordando en esta parte de la charla entonces las respuestas a estas preguntas. Siguiente. Bueno, las especies aromáticas las podríamos definir como especies vegetales cuya importancia radica en poseer un aroma y un sabor que las hace útil. Esta propiedad está dado por componentes o fracciones volátiles que se denominan esencias o aceites esenciales. Y estos pueden estar tanto en hojas, en tallos, bulbos, rizomas, raíces, flores, semillas y frutos. Es decir, en cualquier parte de la planta. Eso va a depender de cada una de las especies. Los aceites esenciales son productos de naturaleza química compleja, son volátiles, o sea, rápidamente se ponen en suspensión en el ambiente y generan un ambiente, digamos, diverso en olores, que pueden, digamos, tener sus implicancias en los insectos. Eso ahora vamos a ir adentrándonos un poquito. Siguiente. Bueno, así como planteaba Inés, o sea, el ambiente de la huerta es un ambiente diverso, donde nos encontramos, digamos, con interacciones no solo de nuestro cultivo con otras plantas, sino también con microorganismos, con hongos, con insectos, con, digamos, tanto en el ambiente aéreo como en las raíces, como ya planteaba Inés. Pero me parecía importante, digamos, retomarlo, porque acá el rol de las plantas aromáticas es importantísimo, ¿no? Es importantísima, digamos, la asociación con especies aromáticas dentro de la huerta para mantener la sanidad, para generar un ambiente diverso en olores, en colores, que, bueno, como ya vamos a ver, dificulte el ataque de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Siguiente. Bueno, es muy larga la lista de especies aromáticas, tanto nativas como exóticas. Ahora simplemente nombramos algunas de las familias que por ahí están más presentes en las huertas en general y que, digamos, hay muchas especies que entran dentro de estas familias, ¿no? Como las labiadas, las umberíferas, las asteráceas, las vermenáceas, las crucíferas y las liláceas. Hay muchas otras familias, pero bueno, esta es una forma de agruparlas, ¿no? Y ir identificando que dentro de cada una de estas familias hay muchas especies que, digamos, que conviven en la huerta, que está bueno y es importante que estén presentes para acompañar la sanidad de los cultivos. Siguiente. También podemos clasificar las especies aromáticas en perennes o anuales, ¿no? O sea, perennes, dentro de las perennes, que son especies de plantas que van a estar mucho tiempo ocupando espacio en nuestra huerta, porque van a estar durante muchos ciclos de cultivo. Bueno, es importante a la hora de tener en cuenta en la planificación, en el diseño de la huerta, dónde las vamos a ubicar. Acá nombro algunas de las, digamos, más conocidas o que más abundan en las huertas, como el orégano, el romero, el isa, tomillo, menta, la salvia, que todas estas especies, digamos, pertenecen a la familia de las labiadas, ¿no? También el curia, el estragón, la banda, el cedrón, la ruda, el laurel. Bueno, ahí tienen distintos portes, ¿no? O sea, hay algunas de estas que son agustivas grandes, otras que son más bien agustivas chicas, y esos son criterios que también vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra huerta. Siguiente. Como especies anuales podemos nombrar a las manzanillas, el perejil, el coreando, bueno, estas que están acá, digamos, con algunas imágenes y sus nombres, que son especies anuales, es decir, que van a cumplir su ciclo de cultivo en una temporada. Sí, las podemos asociar con los cultivos hortícolas que vayamos a cultivar, o bien también generar canteros exclusivos para las aromáticas, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que estos cultivos van a estar durante un año o dos máximo para florecer y cumplir su ciclo productivo. Y siguiente. Bueno, y acá entramos en, digamos, la función de las aromáticas en la huerta, ¿no? Cumplen un rol mediante sus olores, sus colores, la emisión de sustancias químicas. Los insectos viven en un mundo de comunicación química, ¿sí? Detectan sustancias volátiles que producen aromas, esos aromas, esas sustancias químicas las toman como señales, se llaman sustancias semioquímicas, que son, digamos, señales químicas que generan algún tipo de interacción, ¿sí? Pueden ser moléculas disuasorias, o sea, estas sustancias aromáticas pueden disuadir al insecto plaga para que no, digamos, encuentre fácilmente el cultivo. Otras pueden ser altamente tóxicas, o ser repelentes. El conocimiento de esto es muy importante a la hora de tomar decisiones de dónde ubicar estas especies aromáticas, para que el ambiente de nuestra huerta sea muy diverso en olores, en colores, en distintos portes, ¿no? También las distintas estructuras, las distintas alturas, generan más dificultad para que el organismo, el insecto plaga, es decir, encuentre a nuestro cultivo, y a la vez ese tiempo extra que le toma al insecto plaga encontrar nuestro cultivo, lo hace más vulnerable a los controladores biológicos. La agricultura simplista actual, donde el uso de agroquímicos, por ahí, es, digamos, el recurso a utilizar cuando aparece alguna plaga, corta estos mecanismos que naturalmente se dan en las huertas. Entonces, por eso, desde el programa Prehuertas siempre, como reforzamos, que se vuelva a entramar esa red trófica dentro de la huerta y que la naturaleza vaya llegando a un equilibrio donde los insectos no se transformen en plagas, ¿no? Y no nos perjudiquen nuestros cultivos. Siguiente. Acá le faltan los bichos, pero... Bueno, esta sería una imagen de una huerta diversa donde hay... Ah, ahí está. Aromáticas, flores, ¿no? O sea, un ambiente así es propicio para que algunos de los controladores, como los que se ven ahí en las fotos, que hay microhimenóperos, hay las vaquitas, ¿no? Las... ¿cómo se llaman? Las... tipo los tacadíos, las arañas, los... las crisopas, ¿no? Que son insectos controladores biológicos que se encuentran en los ambientes diversos y que controlan nuestras plagas, pero que necesitan a la vez de un ambiente donde puedan alimentarse también en las épocas donde no hay plagas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay las vaquitas que se alimentan de los pulgones, bueno, mientras no están los pulgones presentes, nosotros tenemos que darle oferta de polen, oferta de néctar, ofertas alimenticias para que permanezcan en nuestra huerta, entonces las tenemos ya preparadas para cuando aparecen los pulgones o aparece la plaga, estén disponibles para atacar y controlar y mantener esas poblaciones bajas. Siguiente. Estos gráficos me parecían interesantes para mostrarlos. El número uno es de un estudio que se realizó donde en un cultivo altamente atacado por pulgones se hace una liberación de controlador biológico, en este caso vaquitas, que lo que hacen es bajar la población de pulgones de una forma abrupta y llegar a un equilibrio donde los pulgones no afectan a los cultivos de una forma sustancial, ¿no? Pero más interesante me parece el gráfico 2 donde se ve como en la medida que aumenta la población de pulgones, también va aumentando la población de las vaquitas depredadoras, ¿no? y van llegando como que aumenta la población de pulgones, aumenta la población de las vaquitas y se logra un equilibrio un poco más bajo. Por eso me parece importante volver a recalcar la presencia de aromáticas, la presencia de flores que mantengan a la población de depredadores previo al ataque de la plaga nos hace tener como un ejército preparado para cuando llegue la plaga, ¿no? y lograr un equilibrio donde no sea perjudicial para nuestros cultivos. Siguiente. Bueno, con esta imagen lo que quería es incentivar, estimular a que recorran la huerta, que revisen, que vean si tienen plagas, si donde están las plagas hay controladores biológicos, empezar a reconocerlos me parece importante. También esto de poder, como se ve ahí, el cultivo de flores entre los cultivos hortícolas o algunas aromáticas más en el borde, un ambiente diverso, eso va tendiendo a un equilibrio en el sistema que es importante lograr para tener que intervenir lo menos posible en lo que es el control de plagas, ¿no? Siguiente. Y acá ya entrando más en el diseño, ¿no? A la hora de diseñar nuestra huerta, dónde ubicamos las aromáticas, cuáles son los lugares más propicios, digamos, como algunas recomendaciones generales, podemos pensar que las aromáticas arbustivas altas conviene ponerlas como cercos, ¿no? O sea, que sean una barrera para el ingreso de plagas. Las especies, por ahí, las semiperennes o perennes arbustivas bajas, se pueden ubicar en los extremos de los canteros, o se pueden generar canteros o macizos exclusivos de aromáticas dentro de la huerta o en el centro. Importante, por ahí, para tener en cuenta que las especies perennes van a estar durante mucho tiempo y entonces tienen que ser espacios donde no vayamos a estar revolviendo la tierra con nuevos cultivos para no dañarle las raíces y, digamos, generar problemas en ese sentido. Lo que son especies anuales, como ya por ahí había nombrado, se pueden pensar para cultivar directamente entre los cultivos artícolas. Esos cultivos van a estar durante una temporada y luego, digamos, van a morir o van a semillar y guardaremos semillas para nuevas campañas, pero, bueno, como tener en cuenta eso, ¿no? O sea, y pensarlos también en el ciclo de rotaciones de los cultivos. También es importante tener en cuenta las aromáticas dentro de los invernaderos. Por ahí, en muchos casos, he visto que la línea del centro del invernadero, donde por lo general están los postes que sostienen el techo, se puede hacer como un cantero de aromáticas, en general es un espacio ese como complejo para el trabajo cotidiano, entonces destinarlo, esa línea, para el cultivo de aromáticas me parece fundamental, siendo que los invernaderos están más sensibles si hay un ataque de plagas, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que ya comentaba, las especies anuales o las perennes bajas, tenerlas en cuenta en la rotación de los ciclos de cultivo y asociados a nuestros cultivos. Ahora les voy a compartir unos cuadros con asociaciones recomendadas, digamos, que a lo largo de muchos años se fueron identificando y viendo cómo funciona muy bien. La idea no es entrar en el detalle de cada uno de estas asociaciones, pero sí va a estar en la bibliografía que luego les vamos a compartir para que tengan disponible. Siguiente. Bueno, como les decía, por ahí dentro de la huerta se pueden pensar canteros directamente para cultivar aromáticas y, digamos, que generen un ambiente rico en aromas, rico en olores, que disuadan a los predadores y a las plagas. Siguiente. Y acá, como les decía, hay algunas asociaciones y el efecto repelente que producen. No es para leerlo ni mucho menos. Esta información luego se la vamos a compartir, pero hay muchas asociaciones que ya están más que probadas y que funcionan muy bien para repeler o, digamos, contrarrestar el ataque de plagas. Y, bueno, en caso de que en el diseño con aromáticas y habiendo aplicado los principios de la agroecología que se fueron viendo en las distintas charlas hasta hoy, así todo, tengamos algún ataque de plagas, muchas de las aromáticas se pueden usar para hacer preparados naturales que ayudan a combatir, a repeler insectos, ¿no? Se pueden hacer, son muy sencillos, sin riesgos para la salud y se pueden aplicar sobre los cultivos para mejorar la sanidad. Siguiente. Bueno, y digamos, las aromáticas además de estar cumpliendo su rol muy importante dentro de la huerta, albedrando controladores biológicos, generando ambientes diversos de aromas, olores y demás, tienen sus usos culturales, o sea, como condimentos, como infusiones, como perfumes, como usos medicinales, bueno, es enorme el listado de usos que se le puede dar a las especies aromáticas, pensemos que muchos de los principios activos que tienen son medicinales, son sustancias muy complejas químicamente, que la industria química, digamos, no puede replicar, o le cuesta mucho, bueno, muchos de los productos químicos, medicamentos que actualmente se comercializan, provienen de las plantas medicinales, digamos, como que en la historia de la humanidad es muy nueva el uso de los remedios como los conocemos, ¿no? En pastillas y de síntesis química. Toda la historia se usó y hay mucha información sobre el uso de estas especies para curar distintas enfermedades, distintas molestias, bueno, como usos, como perfumes, como té, como jugos, y también para ser preparados y pulverizar en nuestros cultivos para mantener alejadas a las plantas, ¿no? Siguiente. Bueno, y para responder un poco a las formas de multiplicación, reproducción de las especies aromáticas, teníamos las anuales que ya lo había nombrado, que en general es por semilla, ¿sí? Es una reproducción sexual, donde todos los años o después de cada floración se genera el cuaje y formación de los frutos o semillas que van a dar descendencia para próximas temporadas. También en el reino vegetal tenemos la multiplicación vegetativa, o sea, a partir de tejidos meristemáticos que tienen los vegetales se pueden obtener nuevas plantas de forma vegetativa, ¿no? Eso es una reproducción asexual y que en general estas formas se usan las estacas de colones, rizomas o división de matas, ¿no? Que se ve ahí en estos dibujos. más a ver el siguiente, tenemos unas fotos que por ahí lo grafican un poco más, ¿no? La división de matas consiste en dividir una planta literalmente en sus tallos y raíces y de una misma mata se pueden obtener instantáneamente nuevas plantas y digamos multiplicar, llevar a otros sectores de la huerta, compartir y demás. Siguiente. También tenemos como multiplicación vegetativa las estacas que son a partir de un trozo de tallo, en general se buscan los trozos apicales donde se le hace un... se le eliminan digamos las hojas basales o las ramitas basales de forma que se genera unas lastimaduras y esas lastimaduras hacen que la parte meristemática, la parte de las células del cambium, esas células que tienen la posibilidad de formar cualquier tejido de la planta emitan raíces y generen un nuevo individuo. siguiente. Este es lo mismo en un tejido más nuevo, simplemente es un nuevo esqueje. Siguiente. bueno, ya para ir terminando con el tema recolección, cosecha y conservación de las especies aromáticas para el consumo, para uso preparados y demás, lo que se recomienda es que para consumo fresco se puede recolectar en cualquier momento del año, en caso de que sean flores lo que estamos cosechando al inicio de la floración sería el mejor momento para el consumo en seco antes de la floración es conveniente hacer la cosecha, siempre el secado es conveniente realizarlo a la sombra para que no tenga impacto de los rayos solares y digamos se afecten los aceites esenciales que tienen las aromáticas el espacio tiene que ser bien ventilado y seco y en general tarda de una semana a 20 días dependiendo de cada cultivo y el contenido de humedad que tenga en realizarse bien el secado para el acondicionamiento sería separar las hojas de los tallos y librar de impurezas o restos de yuyos que puedan venir con el cultivo cosechado y para la conservación conviene hacerlo en bolsas de papel o recipientes de vidrio bien oscuro si se realiza bien el secado de las aromáticas conservan todas sus propiedades hasta por un año eso para tener en cuenta los aceites perduran bastante sin modificarse y conservando las propiedades como medicinales como para el uso también como repelentes o si los vamos a usar para algún producto en la huerta siguiente bueno una imagen simplemente de cómo es recomendable el secado o sea se pueden hacer sobre bandejas de secado estas están hechas con malla de media sombra o simplemente arcaditos y colgados en un espacio lejos de los rayos solares y que sea bien ventilado y se las puede guardar en bolsas o frascos oscuros siguiente bueno y acá esto es bibliografía que les comparto que les súper recomiendo son dos manuales de INTA muy interesantes donde van a encontrar bueno mucho de lo que estuvimos charlando hoy y material para eso para revisar y rever y bueno hasta acá mi parte le paso la palabra a Rosana que nos va a hablar sobre especies nativas y cercos con especies nativas muy buenas muy buenas tardes muchas gracias martín bueno ya estuvimos mirando un poquito todo esto de la del principio de la biodiversidad del ecosistema la próxima por favor para poder meternos en el en esto de nuestra huerta nuestro sistema productivo nuestro cerco muchas personas quizás no 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 relacionan que el cerco es un elemento muy importante dentro de la huerta tiene funciones ecosistémicas y una de ellas es desde la protección y el reparo al sistema productivo otra es todo lo que tiene que ver con los filtros todo el viento que viene con las partículas que pueden venir con problemas de enfermedades con esporas con bacterias si generan en el cerco una barrera es una barrera física que nos permite proteger y de alguna manera impulsar o mejorar la producción aquí en estas en estas fotos estoy mostrando un poco estos cercos libres sin cercos digamos de de empalizadas pero donde no hay un cerco vivo y de alguna manera mi pregunta que les dejo después de haber escuchado estas dos exposiciones la de Inés y la de Martín los invito a pensar dónde está el cerco vivo ¿no? la próxima y muchas veces nos cuesta cuando armamos un planteo de diseño como esta señora que está en esta en este pedacito de huerta que tiene ahí frente a su casa o en el campo o en el paredón en canteros o muy muy pequeñita o tengo un amplio lugar y puedo tener todo el espacio que quiera para hacer el diseño y ahí tengo que pensar cómo voy a hacer en mi cerco qué especies voy a a elegir para qué por qué ya estuvimos mirando y me gustaría recrearles estas palabras el paisaje urbano creado y recreado que habló Inés ¿no? y esta manera de pensar en una red tróxica la próxima y acá los invito a remirar las huertas y para eso a veces no tenemos que ir muy lejos en nuestra propia casa en nuestra vereda a la derecha ustedes van a ver una imagen con un arbolito de palán palán es un arbolito nativo que vive poco pero es un llamador donde lo instalo donde se instala se instalan otras nativas otras especies a veces nosotros no sabemos si son nativas o no nacen espontáneamente las nativas son propias de un lugar son autóctonas o nativas llamamos aquellas plantas o vegetales que tienen todas las condiciones que se desarrollan en un lugar en un ambiente donde digamos que ese ambiente está tan tan conectado donde viven insectos aves animales es un ambiente y allí esas plantas tienen se potencian pueden desarrollarse y ser alimentos de otros y esta plantita de palán palán es simplemente una plantita que se instala en cualquier lugar sería una primera una especie que se instala en una sucesión de un ecosistema como la pionera la primera la que después va a ser sombra y se instala a otras entonces a veces tenemos que empezar a mirar qué hay y qué podemos agregar la próxima y para eso los invito a mirar el entorno muchas veces no sabemos qué plantar entonces leemos nos interiorizamos caléndula copetes en el verano todas las aromáticas que además se usan o tienen muchos usos medicinales o para preparados para el control y manejo de plagas el cerco también tiene funciones en el tema de las plagas y el diseño de la huerta pero si nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires y hacemos una vueltita yo sé que ahora estamos en una situación compleja pero si pensamos en el entorno en la parte rural en la parte periurbana van a encontrar que contra los alambrados vamos a encontrar cortaderas chilcas pastos silvestres como la botriucloa y muchas cosas más y eso sencillamente puede empezar a estar en nuestro cerco estas plantas la cortadera y la chilca tienen un poquito de altura eso nos hace en el cerco una primer un primer reparo y también tenemos que estar pensando que las plantas o los que tienen un aspecto arbustivo van a dar sombra entonces ese cerco tiene que estar un poquito a distancia de los sectores de cultivo para precisamente estar pendiente de las especies como de semilla o de fruto que requieren seis o más horas de sol que no les dé la sombra y también tenemos que empezar a pensar qué otras cosas podemos poner en el cerco como algunos frutales muchas veces no pensamos que las nativas también se comen por ejemplo la pitanga o el niangapiri el ubajay o el durazno de monte el tomate del monte el higo de tuna que ese sí seguro lo conocen la guayaba que pueden ir a un vivero y comprarlo tiene unas hermosas hojas grisáceas también las palmeras las palmeras dandátiles que se comen en el norte de nuestro país el palmito además de aprovechar el palmito los dátiles se hacen dulces ahora hay muchísimo valor agregado de todos estos frutos la jaboticaba la cedrela cuánto cuánto que está a nuestro alcance quizás no nos damos cuenta la próxima en el cerco también podemos poner algunos arbustos con muchas flores y siguiendo esto de lo que está acá que no lo ven el ajillizo es una plantita muy bonita pero a veces pasa desapercibida ni hablar otra que la llamamos chilca es laupatorio mariposera trae un montón de mariposas dentro del cerco le da alimento polen y néctar a muchos insectos benéficos a la fauna benéfica a los enemigos naturales sabemos de memoria todos los nombres de las plagas nos cuesta aprender de los insectos que viven sin que hagamos nada y que nos dan un gran servicio ecosistémico y necesita que le demos polen néctar y a contrastación entonces el malvavisco salmón todo aparece en las flores con mucho tamaño pero cuando las miramos y las aprendemos a conocer y a querer reconocemos esta belleza que tienen nuestras plantas la próxima puedo asegurarles que si hacen un paseo por donde viven yo invito a la gente de Zárate Campana Escobar todo el centro norte el centro de Buenos Aires Norte están en todos lados se los puedo asegurar hace unos días fui a un sector cerca del puente Zárate cuenta con el puente Zárate Brazo Largo y ahí en una zanja estaban las plantas de malvavisco me llamó la atención la cantidad ¿sí? a útilon el farolito pero miren acá todo este conjunto que ahora vamos a ver un poquito en detalle la próxima es para que empiecen a mirar la belleza admirar apreciar van caminando aquí esta foto es ni más ni menos que de la puerta en un lugar en Zárate donde venden pescado la calle la valle y ahí hay un conjunto de plantas biodiversas con un arbolito de la vereda ¿sí? un cenecio hay la mariposita en la puerta del INTA con la grama bahiana nació este cenecio les puedo asegurar que está en todos lados no las vemos no las miramos ahí también están otras que tampoco las vemos la próxima está el cenecio las margaritas de los bañados o margaritas de las palmas la próxima por favor y esa la ven también no la reconocen están entre el pasto están muy agrupadas con otras si estuvo floreciendo toda la primavera a veces decimos cómo llevamos esto a nuestras huertas si indudablemente se hace difícil si aquí en esta foto aprecien por favor hay salvias tenemos varias salvias no la guaranítica está a la izquierda en el nivel superior abajo van a ver la que es rastrera procurecens hay otra salva salvia que es color celeste vulginosa que son divinas y que tenemos que salir buscarlas ahí en los viveros la portulaca o la flor de seda el sefirantes las glandularias es realmente ahí hay una foto de Inta Castelar yo quiero contarles que el instituto de floricultura que tiene el Inta hacen avances muy importantes estudian nuestra flora nativa y la ponen en valor la hacen posible para poner en todos los canteros que la gente la pueda comprar realmente es maravilloso el trabajo que hace allá abajo van a ver una flor blanca es una saponaria es en una vereda donde dejo el auto del Inter la cochera ahí tomé esta foto les quiero decir están en todos lados la próxima yo solo quisiera que ustedes queden con una idea de que es posible aquí quiero mostrarles algunos enredaderas algunas arbustivas el malvavisco el agútilon grandiflorum que también está asociado al tala o en otros lugares donde precisamente no se corta el pasto solo tenemos que dejar que se instalen la enredadera la bignonia amarilla pero hay muchas bignonias esta es bellísima diría un sacerdote de mi pueblo que es un pecado de Dios tenerla y no compartirla diría yo el jazmín paraguayo que además tiene un perfume realmente extraordinario y hay muchísimas más por decirles cabello de ángel en la escuela 31 cerca de de Atucha cerca de en Lima está precisamente todo el nivel del cerco de una parte de la huerta donde florece cabello de ángel clematis y da unos papos blancos y no tienen idea que es una enredadera nativa el tassí la trompeta o la bignonia naranja que ahora está en plena floración sachahuasca el brotal buche de pavo el cipó el cipó colorado el jazmín de Chile jazmín de Córdoba también Córdoba tiene su propio jazmín la cipomea dama de noche dama de monte flor de pitito hace unos días tomé una foto espectacular cerca de alguna otra nativa no se instalan porque sí tenemos que ayudarlas darles un ambiente hierba de San Simón peine de mono quizás van al vivero y no saben que están comprando alguna nativa la próxima quisiera decirles que hay algunos arbustos que realmente nos dejan perplejos que son bellísimos desde la lagaña de perro la borla de obispo yo quiero contarles que una promotora de Pro Huerta tiene una planta de más de 30 años se llama Angélica a Cornero en escalada y ella no sabía que tenía esta planta por supuesto que todo el lugar sabe que tiene una planta nativa no la plantó y que aquí en la salida al camino industrial solo debajo de los fresnos estaba lleno de esta caliandra nacen solas hay que dejarlas hay que dejar que el ambiente se exprese cena corimbosa acacia mansa sebaznia virginiata hay un montón de especies la budleja berberis zambucus el sauco carquejas ¿sí? heteropteris pavonias están los malvaviscos que se llaman igual está el cedrón muchos no saben que el cedrón es una planta nativa ¿sí? aloicia citridiora las eugenias dodonea hay una serie de plantas que desconocemos que son nativas la próxima esto es una invitación las invito a conocerlas uno no puede plantar hablar si no las conocen estas fotos los ilustran en diciembre generalmente hacen la visita la muestra anual intacastelar a través del instituto de floricultura próximamente ya los estoy invitando van a hacer el paseo para conocer el apacho en maceta la ingeniera Faciuto es una de esas investigadoras con tanto tenor están en todos lados quiero decirle que en el sur de la provincia de Buenos Aires visitando la cascada sin fuego cerca de coronel Dorrego había mirenbergias allí hay glandularias mirenbergias calciolarias hay un montón de especies nativas que son mejoradas que son seleccionadas por su tamaño por su color y después es puesto en valor y puesto a venta así que los invito a conocerlas a quererlas no podemos querer lo que desconocemos y esto es un muestrario nuestro país tiene una gran cantidad de nativas por supuesto que los invito primero a conocer lo que naturalmente de acuerdo a la ecoregión tienen la provincia de Buenos Aires en Entre Ríos en Santa Fe en Córdoba seguramente van a haber algunas que coincidimos otras diferentes pero pueden tener la de todo nuestro país y además las propias del lugar yo hago algo que quizás no es muy recomendado pero voy caminando la ciudad en este paisaje urbano y con una cucharita y una palita las colecto y las pongo en un papelito muchas veces los comerciantes se ríen de mí y me dan una servilleta de papel y las envuelvo hasta que llego a casa y las planto o en la maceta o en la huerta o en el sector de cultivo o en una maceta los invito muchas veces las extraen como yuyos y son magníficas flores la próxima en la huerta las pueden ubicar en muchos muchos lugares ahí está el sefirantes están las acelgas esto es una promotora que es viverista de nativas del paraje Ortiz muchas gracias Marité por prestarme estas fotos realmente uno se asombra cuando las ve asociadas la próxima no tienen que temerle pueden estar las anuales o las que son muy bajitas en la punta de los canteros y en los extremos porque pueden hacer sombra porque pueden ser muy invasoras quizás hay que podarlas hay que cortarlas hay que atreverse a tenerlas ahí está la borraja en primera fila la borraja ¿sí? y las salvias pueden tenerlas en todas las situaciones quiero agradecerles esto fue un mostrario una invitación a conocerlas algunas las pueden poner en el cerco otra en el propio cultivo también lo nombré a una que se llama vinagrillo que es precisamente esa flor que está en todos los céspedes que florecen amarillo rosa ni más ni menos es el vinagrillo oxalis es una nativa es muy invasora la tienen que controlar pero realmente tiene un pequeño bulbo ayuda todas estas plantas también nos ayudan a la microflora que está en el suelo y a generar esta cadena trófica este agrosistema quiero contarles que el cerco que todo lo que está ahí piensen en una cadena que se une por eslabones esta red trófica es eslabón a eslabón funciona a función de esa manera es la mejor forma de sostener una huerta agroecológica los invito a conocer a aprender a preguntarnos a mandarnos correo estamos a disposición la próxima y me despido muchas gracias por escucharme muchas gracias por darme esta oportunidad amo las nativas creo que hay mucho por hacer en el cerco en el parque en el diseño los invito también a participar de la red VINA este próximo jueves están en todos lados muchas gracias por escucharme y agradecemos a todos los promotores tanto Inés como Martín y en mi propio nombre gracias 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 Roxana muy claro la exposición bueno de los tres el entusiasmo de Roxana deslumbró a muchos así que bueno hay muchos comentarios en relación a eso al amor hacia las nativas y bueno lo que expresás transmitiendo sobre todo los conocimientos que tenés así que bueno agradecerles a los tres ahora vamos a compartir si tiene César ya el video vamos a compartir un video sobre experiencias que se están dando en la región de Bolívar en la zona de Bolívar nos van a transmitir algunos testimonios que bueno que fue generando el técnico de esa zona estoy en la feria verde hace seis años vamos a cumplir agradezco mucho a Pro Huerta que gracias a ellos estamos acá en la feria verde me gustan mucho las plantas y en esta oportunidad en los 30 aniversarios de Pro Huerta quiero agradecer a todas aquellas personas que vienen acompañando a este programa buscando promover el autoabastecimiento de alimentos a partir de la huerta y la granja familiar logrando incluso generar espacios como las ferias y también lugares de encuentro para compartir conocimiento y saber y también aprovecho para saludar a todas aquellas personas que nos han ayudado desde siempre a que la semilla llegue a su lugar a poder acompañar a la gente y son nuestro nuestro mayor apoyo en nuestra actividad como las promotoras y promotores que nos vienen acompañando en cada temporada y durante todo el año Ahí estamos entonces ahí ya repitía un poco lo que iba a ir contando antes Bueno muchas gracias César Bueno dimos lugar un ratito también para prepararnos para las preguntas así que no se vayan los que están los que están participando del encuentro que ahora vamos a ir a la parte más jugosa de las preguntas así que Karen Gutiérrez va a estar ayudándonos con el relevo de todas las inquietudes algunas se respondieron en el mismo chat así que entre los mismos participantes iban a través de su experiencia transmitiendo y respondiendo a las consultas que se hacían pero bueno Karen adelante y bueno organizas un poco la parte de las preguntas las consultas Bueno Ana gracias por la presentación buenas tardes bueno y vamos a ir haciendo algunas preguntas Inés ¿Qué recomendaciones nos podés dar sobre la especie nativa Artiplex Lampa para uso como cerco vivo? Bueno las Artiplex son muy buenas lo que hay que tener es tratar de tener un cerco que tenga un diámetro bastante bastante pronunciado y lo que tiene bueno es que no necesitan tanto riego así que bueno bienvenidas bienvenidas en la parte de por ahí en las puntas de la huerta no en los costados y con un ancho determinado de cerco ¿Sí? Bien aproximadamente ¿Cuántos centímetros Inés el ancho? Era entre de 50 a un metro de ancho que se use el cerco ¿No? Perfecto muchas gracias Bueno ahora pasamos a Martín Martín tengo muchísimas preguntas para vos es que tu tema generó muchas consultas vamos a hacer alguna para también dejar lugar a las preguntas de Roxana ¿Las aromáticas también son atacadas por plagas? Sí también ¿Se escucha? Sí Sí Bueno Sí 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 también digamos o sea no todas las no que no es que las aromáticas controlan todas las plagas sino que digamos muchas aromáticas tienen sus propias plagas ¿No? Eso es muy común de observar también no sé podría dar ejemplos pero pero sí digamos ahí yo veía en el chat que decían bueno una persona que tiene el romero y que tiene un ataque de cochinilla bueno sí esas cosas se dan también lo que hacen todas las especies aromáticas es generar un ambiente muy diverso de aromas y que van a facilitar que los predadores naturales también estén activos y digamos disuadir y que no ataquen a los cultivos ortícolas que tengamos Perfecto Bueno nos abriste el juego al resto de las preguntas que son más o menos parecidas Martín Dice mi ajenzo se suena de pulgón escuché que es una planta trampa o sea que por más que le ponga que le ponga algo siempre se llenará de bichitos Bueno hay especies que son plantas trampa digamos la más conocida y el clásico de Peroguerta es la caléndula o sea nosotros ponemos la caléndula para que atraiga a los pulgones o sea con sus flores amarillas los pulgones van a ir hacia la caléndula y no nos van a estar atacando por ahí nuestro cultivo ortícola eso eso sí o sea dentro de las atracciones y repelencias que hay en el mundo de las aromáticas se dan esas situaciones donde hay cultivos que van a atraer a ciertas plagas bien otras consultas ¿se puede ser que la menta impregne de olor a otras aromáticas? la verdad que no sabía qué responder ahí por ahí Inés me puede ayudar hay algo que se llama que es muy conocido que es la alopatía que en verdad es la relación de las sustancias entre las plantas las plantas tienen maneras se cree de comunicarse y de vincularse muchas veces con relación a depredadores y demás pueden exacerbar algún tipo de sustancia aromática que tenga la planta por ejemplo la menta tiene mentol tiene fenoles flavonas flavonoides y hay plantas similares o aromáticas similares que tienen lo mismo que puede ser que la exacerben porque tengan una atracción mayor con respecto a artrópodos o plagas que se le puedan acercar o si no a través de una competencia o a través de búsqueda de un herbívoro hay hay conexión a través de las de las sustancias que que secretan las plantas porque si bien nosotros hacemos uso de esos extractos para la medicina y para la arboristería también en verdad son usadas para comunicación y para defensa de artrópodos herbívoros perfecto Inés muchas gracias muy clara la explicación quisiera agregar algo Karen es así como lo dijo Inés se llaman compuestos orgánicos volátiles y todas las plantas lo emiten algunas más que otras y atraen tanto a plantas como a insectos o fauna relacionada eso ya es así bien perfecto dice no tengo huertas solo aromáticas ¿qué tengo que tener en cuenta? muchas hormigas bueno el tipo de diversidad muchas plantas distintas aunque sean digamos aromáticas puede tener o combinar o asociar lo que estaría mal es tener todo romero todo menta ¿sí? eso es lo que desde el pro huerta y desde nuestra forma de ver cómo podemos plantear un sistema productivo tenemos que armar ¿no? diversidad ¿no? siempre generar un espacio biodiverso eso va a mantener la sanidad de los cultivos ahora si son todas aromáticas algo que digamos me parece importante recalcar es que la mayoría de las aromáticas no son muy demandantes de nutrientes pero sí necesitan un suelo bien drenado ¿no? o sea no se aguantan el encharcamiento son bien rústicas pero sí necesitan digamos eso ¿no? como un ambiente que posiblemente esa persona que nombraba al romero con problemas de cochinillas y demás seguramente esté en un ambiente o sombrío o más bien donde las raíces tengan algún problema de drenaje ahí es donde se empiezan a dar los problemas sanitarios en las aromáticas bien ¿las aromáticas también deben rotarse? sí las aromáticas ahí yo lo que nombraba es bueno las aromáticas anuales las que digamos van a estar solo un ciclo de cultivo en el cantero las vamos a ir rotando como rotamos cualquier cultivo artícola ¿no? o sea digamos por todos los principios de la agroecología y que el programa siempre digamos incentiva ¿no? o sea la misma planta va a estar absorbiendo los mismos nutrientes del mismo cantero no es este no sería tan agroecológico conviene ir rotándola siguiéndolo como si fuese un cultivo artícola perfecto ¿cuál es el metraje que se puede tener por especie aromática y medicinal para poder empezar una huerta y con qué empecies es recomendable empezar bueno no hay una medida estandarizada de bueno cuántos metros tenemos que destinarle un poco lo que surgía ahí en en las charlas era esto de bueno tener en cuenta los espacios que por ahí hacer un cerco eso eso ayuda un montón ¿no? o sea genera como una barrera para el ingreso de plagas por ahí tener en cuenta algún cantero o algún espacio que nos vamos a destinar al cultivo artícola bueno los destinamos a poner aromáticas ahí en ese espacio no hay un metraje por ejemplo sí sabemos para producciones ya a gran escala digamos los controladores biológicos tienen una distancia a la cual llegan a controlar o a digamos a encontrarse con el insecto plaga por ahí es 25 o 30 metros habría que poner franjas de aromáticas de flores para los controladores biológicos ¿no? eso está más o menos eso está calculado hay muchos trabajos científicos que muestran esas cuestiones pero eso ya es en cultivos de escala bien ¿es bueno Martín tener un hotel de insectos en la huerta? ¿o un hotel o una casita de insectos? no estoy de acuerdo yo lo compro el hotel Martín hay un proyecto de hotel de insectos en Córdoba creo que habrá sido de ahí la pregunta que lo hacen con troncos y demás y los ponen cerca de las cortinas la verdad que desconocía de de ese tipo de emprendimientos de hoteles de insectos pero digamos sí me parece muy importante lo de generar biodiversidad porque digamos cuanto más aumentamos la biodiversidad más estabilidad vamos a tener ¿no? o sea eso es así y el uso de nativas ahí Rosana la verdad que me encantó tu charla aprovecho para decirlo es muy importante es muy importante porque digamos no es solo la planta nativa que está en el espacio sino todo lo que se genera alrededor los insectos que digamos coevolucionan con esa planta los microorganismos que coevolucionan con esa planta hay muchos años y mucho tiempo digamos de digamos evolutivo para que eso sea de esa forma entonces me parece súper rescatable el hecho de digamos no solo aromáticas sino también nativas para generar el espacio diversificado dentro de las huertas y así mantener a la población de insectos benéficos y biodiversidad bien lo que mencionaba Inés al principio de la presentación ¿Quién es? Sí aparte más que hotel sería asegurarse la casa para el enemigo natural o sea los cercos nativos las aromáticas y todo lo que sea flores que Pro Huerta siempre promueve asegura que los controladores de la zona estén ahí después ¿qué viene después? bueno va variando pero ayuda a que se quede en casa y que cuida bien bueno continuamos con las preguntas dice la aparición de pulgones y mosquita puede ser porque la tierra está muy húmeda la mezcla de jabón blanco y ajo puede ayudar a combatirlo las mosquitas vienen por falta de circulación de aire así que cuando en un invernadero o en el mismo en la misma huerta lo que pasa es que miramos siempre el problema y no la causa posiblemente los preparados que nosotros recomendamos nos ayuden a paliar ese momento o el foco ahora Martín seguro que lo va a explicar mejor pero los invito en el encuentro anterior que fue frutales no en el otro hablamos un poco con Mónica de anticiparnos al problema prevenir observar y a veces las mosquitas tienen que ver con eso inclusive muchas enfermedades o plagas es por falta de aire en el suelo el suelo está compactado las raíces no respiran bien y todas las plantas cuando están estresadas se enferman o aparecen estas plagas perdón Martín no no comparto totalmente Rosana lo que estabas diciendo o sea más vale prevenir que curar dice el dicho y en la agroecología mucho tiene que ver con eso o sea si generamos un ambiente de mucha humedad donde no haya circulación de aire seguramente se va a fomentar la aparición de mosquitas y si nos pueden servir muchos de los preparados naturales que se recomiendan desde el programa pueden ayudar a contrarrestar ese momento ahora la aplicación de productos así sean naturales o sea tienen que llegar en última instancia cuando digamos previamente a eso tenemos que tratar de generar el ambiente lo más saludable posible bien o sea que con eso solo no es suficiente hay que tener previamente no eso es a ver si tenés el ataque y te estás generando un problema grande obviamente vas a recurrir y mejor recurrir a productos naturales que sabemos que digamos que son efectivos y que no contaminan el ambiente que un producto químico eso seguro pero sí como dar un paso más y rever y repensar el diseño del espacio qué cultivo estoy haciendo en qué sector y ver si es el ambiente adecuado para ese cultivo bien bueno otra de las preguntas de las flores de lavanda es conveniente usar las secas o frescas qué recomiendan los que saben el uso para para qué digamos depende ah bien claro depende del uso bueno si vas a hacer un preparado casero podrá ser fresca o seca claro en general por ejemplo las hojas de laurel se usan como antipolillas y se cortan frescas y se ponen en los placares es decir el uso depende generalmente para lo que es fragancia conviene siempre seca porque el porcentaje de materia seca con respecto a la esencia que se va a extraer es favorable para el uso y extracción ahora para lo que nosotros vamos a usar en una huerta es indistinto muchas veces los extractos pueden ser o de hojas o pueden ser de flores por ejemplo si nosotros vamos a buscar menta la vamos a tratar de extraer de las hojas que es la mayor parte que tiene la extracción y antes del terminado de la floración ahora estamos hablando de la banda en que los aceites esenciales que nos interesan son de las flores bien para eso hay dos alternativas o la parte más medicinal que es la concentración del aceite que yo necesito voy a tratar de llevarlo a un secado ahora si yo lo que quiero es lo que se va liberando de ese aceite de manera mecánica para para control de plagas aéreas si se quiere o del ambiente voy a tratar que esté en húmedo entonces todo eso va variando para el uso de que lo quiera que es lo que decía Rosana perfecto bien seguimos ¿cuál es el mejor momento para reproducir las plantas perennes? para las ¿contesto yo? sí bueno o sea en realidad depende también de qué método o sea qué método de reproducción asexual vayamos a usar pero si por ejemplo en general la primavera es el mejor momento o sea es el momento donde todavía está un poco frío o sea que la savia la circulación no es muy alta y a la vez ya estamos entrando en una temperatura que permite la circulación hormonal eso para mí el mejor momento sería ahora estamos en el mejor momento para hacer la multiplicación de plantas tanto por por estacas o por este como es división de matas lo que sea este es un buen momento por ahí veían una pregunta que hacían sobre el romero y que estaba en flor digamos como que justo el romero es una de las pocas especies que en flor es un buen momento para multiplicar por estacas algunos lo que recomiendan es dejarlo en agua durante 24 48 horas para que se limpie de hormonas y recién ahí ponerlo en un sustrato suelto húmedo bien drenado para que en raíz perfecto Martín no sé si responde la pregunta sí sí muy claro Martín gracias bueno y para ir cerrando la última pregunta para Roxana y que fue curiosidad de mucha gente en el chat dice si llegamos a encontrar plantas nativas en la calle o por donde andemos caminando ¿cómo hacemos para llevarlas a nuestras casas? bueno depende del tamaño por supuesto pero si van por la vereda a veces se encuentran una plantita una herbácea con una cucharita con una palita la pueden extraer el mejor momento también para multiplicar es primavera y solamente la sacan el palán palán el senesio muchas cosas el vinagrillo hay muchas cosas que pueden sacar de las veredas la quinoa yo en general muchas cosas de las veredas las llevo a la huerta y bueno y después uno la tiene que trasplantar enseguida si uno las deja unas horas las raíces en general después cuestan ¿no es cierto? pero y si encuentra otra planta en un sector más periurbano deberá ir con una pala con alguna maceta o una bolsa y sacarla con un poquito de tierra en general en general todas las plantas sufren un poquito el trasplante entonces hay que tener cuidado de no romper las raíces o sacarlos con un poco de tierra y el cuidado posterior no es ponerlo al rayo del sol lo pongo debajo de una de otra plantita o a la media sombra o en otra macetita y lo tengo que cuidar mucho hasta que veo que realmente enraizó o prendió en esa maceta pero bueno nada los invito a que se animen a que prueben perfecto Roxana bueno muchísimas gracias Roxana Inés Martín gracias a los casi alrededor de 400 participantes que estuvieron presentes gente de Jujuy Rufino Gualeguaychú Córdoba Mendoza Tucumán Río Negro Santa Fe bueno muchísima gente no quiero nombrar a todos porque tengo miedo de cometer error de no mencionar a alguien así que bueno gracias a todos los que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante y escuchándonos Ana te doy la palabra bueno muchas gracias gracias a todos estuvo muy rico la parte de preguntas la moderación de Karen muchas gracias bueno y agradecemos a todos los participantes que han estado en este encuentro el interés que han presentado por la temática los comentarios el intercambio en el chat nos estaremos viendo la próxima semana el próximo martes vamos a seguir abordando temas que tienen que ver con la huerta familiar vamos a estar con un tema muy interesante la próxima semana así que no se lo pierdan va a ser sobre autoproducción de semillas cómo hacerlo cómo cosechar especies según la especie digamos cómo hacer la cosecha cómo guardarlas cómo conservarlas para que no pierdan el poder germinativo en este momento en que estamos a la espera de las semillas del programa y que bueno por cuestiones de la pandemia y demás se ha demorado un poco la distribución bueno viene bien aprender para ir generando este conocimiento y seguir practicándolo para las próximas siembras que tengamos en nuestra siembras y cosechas que tengamos en nuestra huerta los esperamos entonces para seguir aprendiendo juntos a partir de las presentaciones de los conocimientos de las recomendaciones de los técnicos y del intercambio que se genera en el chat que es a partir de la experiencia de cada uno de ustedes así que bueno muchas gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo un saludo Gracias por ver el video.